No, no, no Lágrimas que apagan su chispa de amar Recuerdos oscuros, momentos que no va a volver a pasar No, 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 no No va a volver a pasar No, 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 no No quiere sufrir más Y ella le dijo no, no al amor No quiere sufrir más Y ella le dijo no, no al amor Atrapada en su soledad Ya no quiere sentir, se niega a reír Ya no es feliz, no es orientada a estar Ya no quiere mentir por alguien más Quiere soñar y volver a amar ¿Dónde escondes tu verdadera identidad? Dime la realidad y por qué corres tú ¿A qué le temerás? Tú solo lo sabrás Porque ella le dijo no, no al amor No quiere sufrir más Cuando ella le dijo no, no al amor Atrapada en su soledad No llores No llores Vive tu libertad Vive tu libertad Nosotras más Nosotras más Se libre, libre Libre como el viento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y ella le dijo no, no al amor No quiere sufrir, no quiere reír No quiere volver a amar Y ella le dijo no, no al amor No quiere sufrir más Y ella le dijo no, no al amor No al amor Atrapada en su soledad No al amor Como ustedes Mr. Green Mr. DJ Young Live Music DJ Blacks Mr. Black Mr. White Lions No al amor No al amor De su soledad Tón y lenta Tón y lenta Tón y lenta Una diferencia Baby, baby Gracias por ver el video